Hola a todos, ¿qué tal? Os voy a mostrar unas camisetas que compré en esfera porque al igual que otro año no me gustaba ninguna camiseta, de ninguna parte no encontraba camisetas estaba ya con Sota Caballo Rey y a las camisetas pasadillas bueno, pues he encontrado unas cuantas que me gustan en esfera y a buen precio esta no me acuerdo pero era baratita esta tiene un color verde agua, muy bonito, que me encanta, que tiene el hombro fuera es mangasiza esta me parece muy bonita, el labradito este que tiene aquí me parece una camiseta muy bonita así para poner todos los días la vi y dije, me encanta el color, favorece con el verano me gusta una de las mías para mí, en esfera, en la página de esfera está porque es de nueva temporada luego a mí me gusta mucho el blanco y el negro y son baratitas la verdad, por ejemplo, esta que me encanta el detallito ese ahí y favorece un montón es que, a ver, no sé si probármela encima de todo lo que llevo esta costó 5,99 es que este me ve el vestido bueno, para que veáis un poquito como favorece el rizito este aquí aquí tiene un hilito doradito y sin manga esta a mí es que en verano, bueno a mí me gusta mucho el blanco pero en verano es que me encanta y los colores así claritos dan mucha alegría aparte de que si vas a la playa aunque no vayas con el calor que haces solo de andar por la calle te muere de calor son larguitas que también es un punto a su favor para mí, para mi estilo con esta rasquita aquí al lado pues nada, esta blanca 5,99, os enseño ahí las referencias le haré unos fotillos porque no se ve muy bien es que la he intentado buscar online pero no la he encontrado online solo la encontraba en la tienda porque le ha gustado a mi amiga pero, digo, tienes que ir a la tienda, guapa y la cogí también en negro también de la talla S porque es la 38 más o menos y así, con el mismo doradito aquí es que es la misma pero en negra con su abertura larguita y que también queda muy bonita no sé me veo yo arregladita por buen precio por esta camiseta después otra blanca así más normalita pero bueno, también está mono porque tiene este detallito aquí a ver, esta 7,99 tiene este detallito aquí en el cuello esta es de cuello más alto la manga es así que cae un poquito una manga abierta que también tiene detallito aquí en la manga y este de aquí en medio a mí es que me gustan mucho las camisetas blancas ya os lo digo y que tengan detallitos así las he arado tres años me compré en primar parecidas a esta rosa, gris, negra, blanca un montón porque tenían ese detalle pues esta también es larguita es un poquito así más anchita más informal aunque tenga el detalle y ya está y estas son las de esfera a ver que me estoy liando ah, aquí tengo otra también muy bonita que tiene un detallito plateado aquí en el cuello esta os dejaré fotitos y esta costó 5,99 también ya os digo que está muy bien de perfil y el detallito es muy bonito también sin manga blanca para variar y la abertura de aquí abajo lateral y larguita es que a mí lo de cortito muy cortito a mí ya como que no no me veo yo favorecida ahí aquí le queda muy bien pero a mí me gusta más un poquito larga también por como me siento como que se me salga ahí el michelincillo flotadorcillo no me gusta me gustan así larguitas voy yo incómoda con mis vaqueros o con cualquier pantalón finito que ahora hace mucho calor y os voy a enseñar este vestido que no sé si estará el que llevo puesto todavía en Springfield que estaba a 17,99 muy baratito en las rebajas este verde con el nudo aquí que me encantó yo lo vi y me encantó este es la talla 38 tiene aquí gomita que se adapta muy bien y este me gustó mucho a veces me pongo aquí de pie y se ve y no me mato como antes así y tiene aquí los botones y le puedes poner tú pues abiertos donde tú quieras la chica en la foto tiene por ejemplo aquí dos o tres botones abiertos tiene las margaritas que me encantan y está la chica ahí en la foto pues ando así con su bien de silla para fuerte y queda pues no sé queda mona la rajita si tú quieres y si no pues como yo que solo me quito el primer botón porque soy poco fina sentándome me siento ahí a mi bola regular y que no sé que me ha parecido muy bonito el Springfield tiene un montón de vestidos bonitos de flores me encanta mi amiga me dice anda hija que siempre te compraste los vestidos de flores que siempre parece que va con los mismos vestidos digo pues no pues voy con distinto y además de la rebaja también me gustaría alguno liso pero es que no he encontrado ninguno así que me encante y que no quiero que se haga el vídeo largo dejar ahí una fotillo de lo que he comprado y que nos vemos pronto chao y que no quiero Gracias.